Mamá, yo soy el hada de los cuentos. ¡Miren mi librazo enorme! ¿Alguna vez han visto un libro tan grande? Sí. ¿Sí? ¿Tienen más grande? Sí. ¿O tienen más chiquito? Más grande. ¿Más grande? Sí. Este libro es un libro mágico. Mamá, mamá. ¿Sabían que las hadas hacen magia? Sí. Ya, entonces, con este libro yo les voy a contar un cuento muy bonito. ¿Quieren escucharlo? Sí. Ya, pero antes de eso, tenemos que hacer magia. Vamos a hacer magia todos. ¿Ya? A ver, yo les voy a decir que soplen todos. Pero tienen que soplar fuerte, fuerte, fuerte. Para que la magia de este libro se active. ¿Está bien? Y adivinen qué tengo en mi bolsita. Aquí tengo polvo de hadas. Si soplan este polvo de hadas, le va a dar vida al libro. A la cuenta de tres van a soplar fuerte, fuerte, fuerte. ¿Ya? Uno. Dos. 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 Y tres. ¡A soplar! ¡A soplar! ¡El polvo de hadas! ¿Otra vez de acá sople? ¡Wow! ¡Qué bonito! A ver, ¿dónde no han soplado? Acá atrás no han soplado. ¡A soplar fuerte! ¡Uuuh! ¡Ya está! Ahora sí vamos a leer el libro. Pero todos me tienen que escuchar. Ya escuchen. ¡A soplar! ¡A soplar! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos ya! ¡Vamos a empezar! ¡Camilo! 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 ¡Ven! ¡Ven! Titula, La magia de los colores. Vamos a hacer silencio. ¡Mamá! Un día caluroso, Cecilia estaba en el comedor sentada y aburrida y sin saber qué hacer. Porque con tremendo sol no podía salir al patio a atrapar mariposas. Y de pronto fijó su mirada en la canasta de frutas que estaba vacía y pensó. ¡Tengo que dibujar frutas! ¡Muchas frutas! ¡Voy a dibujar frutas! Entonces dibujó una manzana, una fresa, un plátano y un racimo de uvas. ¡¿Qué haces? ¡El sal! ¿Un sopito? ¡Sí, el sopito! ¡Sí, el sopito! ¡Tengo que pintar! ¿Dónde está mi pincel? ¡Mira, su supito! ¡Mi pincel! ¡Mira, mi pincel! ¡Vamos a pintar! Encontró su pincel y empezó a pintar y pintar. Y entonces... ¡Plum! ¡Magia! ¡Uh! ¡Qué cifra! ¡Wow! ¡Mantana! Pintó de verde a la maizana. ¡Sí! Y la metió dentro del frutero. ¡Una frutera! ¡Una frutera! ¡Una manzana! ¡Una frutera! ¡De color verde! ¡Entonces seguía pintando! ¡Pintaba, pintaba! ¿Qué más pintaba? Y de pronto... ¡Una frutera! ¡Magia otra vez! ¡Pintó de ropa! ¡Presa! ¡A la... ¡Una frutera! ¡Una frutera! ¡A la frutera traviesa! ¿Quién fue a atrapar a la fresa? ¡Ah! ¡Cecilia! Y la metió en el frutero. Ya hay dos frutas. Una manzana y una... ¡Presa! ¡Manzana y fresa! ¡Una! ¡Seguía pintando! ¡Cecilia seguía pintando! ¡Y plum! ¡Mafia otra vez! ¡Pintó de morado a la uva! ¡Y la metió en el frutero! ¡Ahora tenemos tres frutas! ¡Una manzana! ¡Una! ¡Una fresa! ¡Una uva! ¡Cecilia! ¡Cecilia ya estaba muy cansada! ¡Pero seguía pintando! ¡Porque el cesto de frutas aún estaba vacío! ¡Y entonces de repente, nuevamente, ¡plum! ¡Magia! ¡Manana! ¡Pintó de amarillo al plátano maduro! ¡Al plátano! ¡Y lo metió en el frutero! ¡Ahora nuestro frutero! ¡Nuestro frutero tenía frutas! ¿Qué frutas tenemos? ¡Manzana! ¿Qué color es la manzana? ¡Rosa! ¡Después tenemos una! ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Pero qué fruta es? ¡Qué fruta es! ¡Presa! 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 ¡De color rojo! ¡Y tenemos una rica! ¡Uva! ¡Uva! ¿De qué color es la uva? ¡Sí! ¡Morado! ¡Morado! ¡Y por último tenemos un! ¡Plátano! 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 ¿De qué color es el plátano? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Y entonces Cecilia! ¡Y entonces Cecilia! ¡Estaba muy feliz! ¡No! 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 Porque su frutero ahora tenía muchas frutas. Ahora tenía un frutero lleno de frutas. Y Cecilia podía comer. ¡Ya empezó a comer más frutas! ¡Sí! ¡Y miren cómo se llenó! Se llenó de frutas. ¿Ustedes en casa tienen frutas? ¡Sí! ¿Y en la lonchera traen frutas para comer? ¡Sí! ¿Y cuál de todas estas es su fruta favorita? ¡Agua! 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 Entonces, así terminó el día de ese estilo. ¡Colorín colorado, este cuento se ha acabado! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Se acabó el cuento! ¡Buenos! ¡Lo ha dicho suerte, Valentina! ¡Sí! 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 ¡Sí!